Las células se adaptan de diferentes formas en función del medio en el que se encuentren. En primer lugar, observamos la hipertrofia, que se refiere al aumento del tamaño y función de las células. En segundo lugar está la hiperplasia, que consiste en el aumento del número de células, aunque el tamaño de estas no se altera. En tercer lugar se encuentra la atrofia, que es la disminución del tamaño y funcionamiento de las células, por lo que sería la contraparte de la hipertrofia. Y por último, la metaplasia, que es la alteración reversible en la que un tipo celular maduro es sustituido por otro totalmente diferente.